Bienvenido a Cleof. Estamos muy emocionados de que comience su camino hacia un cabello saludable, liso, super hidratado, suave y animoso. En este video, le mostraremos cómo aplicar el Cleof Her System en tres pasos. Paso 1. Limpieza. Vierta una cantidad generosa de Cleof Organic Shampoo en su palma y comience a frotar su cuero cabelludo y cabello. No use las uñas para fregar. Masajee la espuma sobre el cabello húmedo y el cuero cabelludo durante dos minutos antes de enjuagar. Paso 2. Condicionamiento. Vierta una cantidad generosa de acondicionador Cleof o mascarilla para el cabello en su palma. Masajee bien el cabello enfocándose en las puntas del cabello y no en el cuero cabelludo. Deja reposar durante dos o cuatro minutos y luego enjuagar bien. Alterne el uso del acondicionador a la mascarilla capilar para un acondicionamiento más profundo de su cabello. Rubia o morena. Luego, recomendamos agregar a su rutina semanal de cuidado del cabello el uso de Cleof Shampoo Morado y acondicionador como un paso clave para mantener el color de su cabello fresco, vibrante y como si acabara de salir del salón. Paso 3. Estilismo. Seque con una toalla el cabello y exprima una moneda de 10 centavos de Cleof Advanced Styling Cream en la palma de su mano y aplique con la punta de los dedos. Úselo antes de secarlo para protegerlo del calor, acelerar el tiempo de secado y controlar el frizz. Cuando el cabello esté seco o después de peinado, aplique Cleof Hair Serum Drops desde las puntas del cabello hasta la parte superior para agregar brillo y restaurar la elegancia de su cabello y cuero cabelludo. Aplique estos pasos a su rutina diaria de cuidado del cabello y sentirá el milagro después del primer uso.